Dios puede sufrir todas mis necesidades y que antes de partir quitarás testades mi camino ha limpiado y Dios reverte porque he confiado en mi Señor potente y Dios es el Dios de poder no hay quien se lo ponga me da lo que pueda querer todo lo que me proponga Dios me lo dará Dios me lo dará Dios puede sufrir todas mis necesidades y que antes de partir quitarás testades mi camino ha limpiado y Dios reverte porque he confiado en mi Señor potente y Dios es el Dios de poder no hay quien se lo ponga me da lo que pueda querer todo lo que me proponga Dios me lo dará Dios me lo dará Dios me lo dará Dios me lo dará